Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y bienvenidos a un análisis de unos nuevos auriculares. Aquí hay una guerra abierta y hay un montón de fabricantes que están sacando sus alternativas, algunos muy premium, algunos con cancelación de ruido, algunos con algunas características muy disruptivas y hoy venimos con los Realme Bats Air Neo, unos auriculares muy pero que muy económicos y en este caso con algunas prestaciones recortadas de los otros que ya presentaron el fabricante Realme, que os recordamos que tenían carga inalámbrica y demás que precisamente tengo aquí. Son unos auriculares que cuestan menos, estéticamente son prácticamente calcados, hay algunas diferencias y en este vídeo te vamos a decir si merecen o no merecen la pena. Bueno, vamos a empezar por el apartado estético, por estos Bats Air Neo de Realme y vamos a empezar por el apartado del diseño, es un diseño a los Airpods al 100%, es prácticamente un calco, no voy a utilizar la palabra copia, lógicamente pues que si fuera una copia no se podrían vender, lo que quiere decir que claramente están inspiradísimos porque tienen un diseño casi idéntico. Pesan únicamente 4,1 gramos y tienen 3 colores, blanco, un acabado verde y un acabado rojo por si nos queremos envalentonar y queremos un diseño un poquito más extravagante. Yo en título personal me lo compraría siempre en blanco, pero bueno entiendo que cada uno, oye, para gustos colores. Ya os digo, en este caso tenemos un diseño casi calcado a los Airpods, muy bien construido para lo que cuestan, teniendo en cuenta que es un producto muy pero que muy económico, ya os diré cuánto, pero la verdad que dan una buena sensación de robustez. Detalle importante y una de las cosas que no me han gustado y es que perdemos el sensor óptico de detección, lo que quiere decir que cuando nos lo quitamos no se va a detener la música, esto es habitual en muchos auriculares más económicos, pero que sepáis que respecto a la versión, que sí que es más caro, del propio Realme, estos no tienen este sensor. Tenemos un doble micrófono para las llamadas, luego te diremos qué tal se ha comportado, y luego el listuche también nos recuerda muchísimo al de los Airpods, de un diseño bastante bonito, únicamente pesa 30 gramos, con los mismos colores en blanco, en verde y en rojo. Tenemos un LED indicador frontal, verde, amarillo, rojo, según el estado de la carga de la misma, y eso sí, una de las cosas que tenemos y también uno de los recortes, es que no tenemos ni carga inalámbrica, lo cual era desesperable, por lo que cuestan, pero no tenemos USB tipo C, tenemos un cargador micro USB para la carga del dispositivo, ¿se entiende? Porque es muy barato, sí, todos los teléfonos de Realme o casi todos tienen USB tipo C, ¿molaría poder cargarlo con lo mismo? Por supuesto, pero al final son concesiones que tenemos que tener, luego al final de este vídeo te diré si merece la pena lo que vamos a perder por el descenso de precio, pero al final cada uno que tenga, por lo menos la opción de escoger lo que quiere, que sepáis que tenemos micro USB. Ahora hablemos un poquito de las características, en este caso tenemos un chip Realme R1 para la transferencia y la tecnología de rápida transmisión de doble canal, es similar al que teníamos en la anterior generación, la verdad que el emparejamiento con el smartphone ha sido muy rápido, no hemos tenido ningún tipo de problema y el driver es un driver de 13 milímetros, es el típico driver que solemos tener prácticamente en casi siempre el mismo tamaño en este tipo de auriculares. Deciros un poquito la experiencia que hemos tenido, en este caso a nivel de volumen y de experiencia es prácticamente calcado a la generación más cara, exactamente no debería ser igual porque no lleva la misma tecnología ni el mismo componente a nivel de hardware, pero si somos sinceros no hemos sido capaces de discernir ningún tipo de diferencia auditiva y se escuchan suficientemente bien, tanto a volumen como de calidad, sí que es verdad y esto con la mano del corazón y lo digo con este producto y con la mayoría. A partir de una escala de precios, o sea por menos de 50-60 euros es difícil encontrar los auriculares que se escuchen muy bien, no obstante creo que es suficiente por lo que vamos a pagar, tenemos unos graves bastante conseguidos, la verdad que no están mal, echamos de menos quizá un mejor comportamiento en los medios, en los agudos, algo que se suele notar en productos más caros donde encontramos algunos matices, pero vuelvo a repetir, por lo que vamos a pagar creo que el comportamiento que tenemos es más que suficiente, el volumen es adecuado, no se escucha tampoco demasiado al exterior, algo que a mí me molesta especialmente cuando estamos en el metro, en el transporte público y escuchas claramente lo que está escuchando el de al lado, no nos sucede con estos Realme, así que no está mal del todo, también deciros en volúmenes máximos distorsiona un pelín, pero como suele pasar a la mayoría de auriculares de esta gama de precio. Hablemos de la autonomía, en este caso tenemos una autonomía justita, únicamente de 3 horas con la caja, se extiende un total de 17, solo que vamos a poder hacer prácticamente casi 5 cargas de forma completa con la caja, si juntáramos la carga del auricular más todas las de la caja, que serían 4 más las 3 del dispositivo, ya os digo, una autonomía suficiente, hay autonomías mayores, por supuesto, hay otras alternativas de otros fabricantes, de Xiaomi, de otras marcas que tenemos ya 7 horas, quizá tiene un diseño un poquito más grande o son más caros, bueno, yo siempre lo digo, creo que este tipo de auriculares, yo por ejemplo llevo los Airpods de primera generación de Apple, creo que tiene sentido que tenga 3 horas sobre todo para el uso que yo le doy, creo que este tipo de auriculares tienen la concepción de utilizarlo en pequeños desplazamientos, para ir a trabajar, para ir a entrenar, para hacer un pequeño desplazamiento de transporte público, creo que es suficiente 3 horas, repito, hay alternativas con más autonomía, por supuesto, aquí no destaca, por supuesto, solo únicamente que lo tengáis en cuenta, también tenemos un tamaño de caja y un tamaño de los auriculares bastante pequeñito, bueno chicos, encontrar un balance entre precio, prestaciones, al final, repito, tenemos una valoración. Controles táctiles, tenemos todos configurados desde la aplicación, dos toques, se responde la llamada, tres toques, pasamos a la siguiente canción, un toque largo, finalizamos la llamada o activamos el asistente de Google o Siri, y un toque largo, en los dos auriculares, tenemos el modo de baja latencia, si queremos jugar con nuestro smartphone. Luego tenemos Bluetooth 5.0, y incorpora Google Fast Pay, algo que están incorporando un montón de auriculares, lo que consiguen poder emparejar bastante rápido, nada más sacarlos del estuche, muy interesante, y luego el modo super latencia, no quiero olvidarme, reducimos la latencia únicamente a 119 milisegundos, no he notado mucha diferencia cuando hemos jugado y cuando hemos escuchado música, pero bueno, que sepáis que tenemos esa funcionalidad activándolo con los dos auriculares. Y vamos a haceros un pequeño resumen al final, para que os quede claro cuáles son las principales diferencias con los Buds Air, que ya analizamos, unos auriculares que nos gustaron y que tecnológicamente eran mejores, o sea, incorporaban algunos detalles que ahora os venimos a decir. ¿Cuáles son las principales diferencias? Se escuchan prácticamente igual, a nivel auditivo no hemos encontrado prácticamente ningún tipo de diferencia, tenlo en cuenta. Tiene el mismo tamaño y el mismo peso, la misma batería, el mismo chip R1, cambiamos el USB tipo C por el micro USB, cambiamos la resistencia IP54 por únicamente IPX4, o sea, únicamente resistencia al polvo, perdemos la carga inalámbrica y perdemos el sensor óptico de detección, cuando nos lo quitamos los más caros sí que se detenían. Pero bueno, como veis hay bastantes recortes, o sea, diferentes puertos, diferentes tecnologías, perdemos la carga inalámbrica, algunos detallitos, pero se escucha igual. ¿Cuánto cuesta uno y cuánto costaban los otros? Los pepino costaban 69 euros, pepino, digo, entendedme, ¿no? Los más tope de gama, que creemos que era una magnífica relación que le da precio. Estos Buds Air, ¿tienen sentido? Tienen sentido, sobre todo porque cuestan 39 euros, cuestan 40 euros. Vienen a pelear directamente con las típicas alternativas de otros fabricantes apostando por la gama de entrada de este tipo de auriculares true wireless. A su favor, tienen un diseño muy conseguido, el micrófono no está mal, la verdad, teniendo en cuenta lo que vamos a pagar, y la calidad auditiva está al nivel de lo que estamos acostumbrados. Por contra, tiene menos autonomía que algunos rivales directos, hace uso de la conexión micro USB, pero lo apuesta todo por un diseño muy parecido a los AirPods. La caja es una maravilla, es muy pequeñita, la verdad que no dista mucho de los originales de Apple, y creo que tiene una relación calidad-precio que está bien. No obstante, entiendo la pregunta de Carlos, ¿cuál te comprarías? Yo, si tuviera que comprarme unos, me compraba los de los 70 euros, sobre todo por el tipo C y la carga inalámbrica. A mí, por mi tipo de usuario, son dos detalles que yo valoro enormemente, y sobre todo el tema del sensor, que se detengan cuando me los quiten. No obstante, entiendo que por 30 euros menos, es mucho dinero porcentualmente para considerar estas alternativas de Realme. Así que nada, ya conoces lo bueno, lo malo, las ausencias, las virtudes, los defectos de los nuevos Realme, Buds, Air, Neo, por si estabas interesado en ellos. Así que nada, desde aquí te enviamos un saludo, un abrazo enorme, suscríbete al canal de Topes de Gama para no perderte ningún análisis, no solo de wearables, sino de smartphones, tops, comparativas, tablets, etc. Así que nada, chicos, un abrazo enorme, me despido, y esto ha sido Topes de Gama, oye, recordemos el gestito que se está perdiendo. Adiós.